Hola mis queridos gamers, hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy os traigo con un nivel reciente pero que creo que es uno de los, creo que más largos de Geometry Dash Hoy como veis se llama Ricardo Milos, es un copy, se llama Ricardo Milos y es de TV O sea, madre mía, y la cantidad se llama D-J-A-L-Y-X-DOTA O sea que vamos a probarlo, vale, tengo un 10% como ya vi, va a ser un poco difícil, o sea que vamos a por ello A ver, yo estoy un poco nervioso, vale, porque dura mucho, será long, seguro que es long, no sé, será long, no me acuerdo A ver, no sé qué pasa, que muero siempre en la nave, no sé qué me está pasando ahora con la nave, con lo bien que se me da A ver, lo que seas esqueleto o bicho esquelético, puedes, bien, así A ver, una cosa que quiero decir, o sea, esto, hay unas partes que son casi imposibles Bueno, bueno, a ver, no es imposible, sino muy difíciles, digamos Oh, madre mía, mejor vamos a hacer una práctica, vale chicos Haremos una práctica para ver cómo es el nivel y ya acabaremos el vídeo, vale Y en el último, y cuando pasemos el nivel, quería decir que lo probaremos algunas 10 veces más el nivel Y si no nos sale, pues nada, que da igual, acabaremos el vídeo, digamos A ver, aquí en la parte, vale Vale, ¿esto qué, por favor? Esto, por favor, que es esta churrada, de verdad Dios, 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 Dios A ver chicos, quería decir que no, no tiene ni un sentido esto, nivel de balanza Esto es como ahí, no me llega, no me llega, es un cimo esto A ver, o sea, tenemos que apretar todas las veces que queramos No sé, no me ha llegado, perfecto, a ver Yo me traigo por aquí, es que esto está más de agua A ver, a ver, vamos a quitar muchos diamantes Porque yo ya me estoy liando ¿Qué hay por aquí? Y subimos, y nos salta Y ahora hay como una cosa muy extraña Hay que hacer esto, ¿no? Pero ahí no sé qué pasa, que no me llega O sea, ¿por qué no me llega ahora? Que me llama, o sea, tengo que hacer la primera, sí o sí Si no, pues me jodo A ver Es que no sé qué pasa en ese momento What? What? Cuidado, ahora, 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 a ver Ay, que me ha saltado ahí A ver, espero que he hecho un bujo en este nivel, ¿vale? Pero bueno A ver Vale, ¿qué tenemos por aquí, chicos? What? What the fuck What the fuck ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, chicos? Por favor Decidme, por favor, qué es esto de verdad ¿Por qué estoy muriendo todo el rato? Esto será alguna cosa extraña Aquí pone que salte con este, ¿vale? Aquí pone que haremos esto A ver, a ver Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Cómo que? Ah, vale, vale Ya lo entiendo Espera, espera Espera, ¿eh? ¿Qué es así? A ver, espera ¿Qué es esto? Espera, casi Vale, o sea, se supone que aquí tenemos que hacerlo al otro O sea, así, digamos O sea, cuando el robot suba en este bloque de aquí arriba Tenemos que hacerle otra vez Tenemos que hacer primero un mini saltito Luego Hacer Es que no me sale No me sale Lucas no es paz ¿Qué es eso? A ver O sea, ¿lo ves? El robot como ha saltado en ese bloque Pero le tenemos que dar más fuerte, chicos A ver Vale, vale Ya lo entiendo Espera, me voy a fijar en el robot primero, ¿vale? Ah, sí Perfecto, vale Vamos a hacer un checkpoint Ah, pero ¿qué le pasa a la wave? Ah, claro Ahí se queda atascada Entonces hay que De la sin, ¿vale? A ver, madre mía O sea, ¿esto qué es? Por favor Perfecto A ver ¿Esto qué es? Por favor Que a mí me explique que no está chorrada Madre mía Madre mía Es lo que ves tú por aquí, ¿eh? El nivelazgo del día Madre mía A ver, ¿qué pasa ahí? Que no se golpea Este tabú Qué bien Qué bien, ¿verdad? A ver, aquí tenemos esto Pero no sé qué le pasa Que es como menos alta No, que se queda Así raro Vamos a dejarnos llevar No tocaremos nada, ¿vale? A ver qué pasa Eso es auto Eso es auto, se supone Eso es auto, vale Vale, vale ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es? Es que Qué chorrada maciza aquí, tío El cuidado Que esto se está complicando, ¿eh? Y ponemos cosas de estas A ver ¿Qué metes tú por aquí? Se supone que ya Cuando lleguemos ahí Lo tenemos que dar Porque ponemos diamantes, ¿vale? Ponemos diamantes Y le haremos así, ¿vale? A ver, ahí no sé qué ha pasado Que se ha vuelto raro Madre mía Los fallos que tengo Es que, madre mía ¿Qué le pasa a esto? Es una caquita Es una caquita Hombre ¿Que no funciona? A ver, a ver O sea, no sé No sé qué he hecho A ver Ya, hagan muchas veces Que no funciona Pero vosotros veis normal Este nivel ¿Vosotros va? Ahí los tenemos que dejar llevar Se supone, ¿no? Y ahora No sé qué le pasa ahí A ver Casi, casi Ahora, madre mía Esto cuesta la vida Dios, Dios What? ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? Que alguien me explique ¿Qué es este lío, por favor? ¿Qué es este lío? ¿What? ¿Esto cómo le haces? O sea, esto es como Un poco raro, ¿no? Un nivel muy difícil Es que ni siquiera Ni llevamos la mitad, chicos Esto es muy largo, ¿eh? Muy largo Quiero un poco más Menos de velocidad, ¿no? Porque esto me está poniendo Muy nervioso, ¿eh? Por favor Stop, please Stop ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es este lío? A ver Dios Dios No me está No me está diciendo esto, ¿verdad? A ver si tenemos que pulsar esto Oh, dice Vale Cuidado que no me deja ni darle ni a all A ver Ahora Ahora Ahora, chicos A ver ¿Qué hay por aquí? Vale Perfecto ¿Qué está pasando aquí? Vale Esto es muy mini ¿No es fácil? Vale Esto ya no es fácil Esto ya no es fácil Aquí te has pasado un poco la raya Con lo que viene siendo la orden, ¿no? A ver ¿Aquí qué hay? Por favor No me hagáis estas cosas tan extrañas Por favor, tío Me pone nervioso, de verdad Me pone Vale Aquí me pone un signo de interrogación Y a ver ¿Qué hay por aquí? Perfecto A ver Me la suda esto A ver Dios Dios Madre mía A ver A ver ¿Qué pasa aquí? Mucha, mucha ¡Oh, Dios! Sí, eso, por favor, tío ¿Qué es eso, tío? Por favor Oye, me explique Que eres esta churrada, tío A ver No, es que A veces como que toco una orbe Y tengo que hacer un poco de caña ¿Sabes? ¡No toques la orbe! Tengo que hacer mucho, muy rápido, tío ¿Esto qué es? Por favor O sea Esta churrada ¿Qué es? Por favor Por esto Por favor ¡Ah! No me quiero liar más No me quiero liar más A ver Pero ahí dejamos que salte Pero no sé qué pasa aquí Hay un problemilla Que se bloquee Es un poquito tontito ¿Qué vamos a hacer? Esto es como Muy extraño, tío ¿Esto cómo se hace? Espera Ahora, ahora Espera, eh Espera Ol Dice A ver ¿Cómo que Ol? ¿Cómo quieres que haga eso? A ver Ah, vale Madre mía, chicos Esto es Un nivelazo Te voy a dar like Cuando me decimos lo paso, eh Y es posible pasarse Porque, madre mía Este liazo ¿Qué es? Por favor ¡Eh! 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 ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Me ha muy mal! ¡Me ha muy mal! No sé qué le pasa Que va tan rápido Que no puedo ni cogerle el truquillo Madre mía, chicos Pero este nivel ¿De quién lo ha creado, tío? ¿Cómo se lo ha podido pasar? Hacemos un copy Pero lo vamos a probar ¿Por qué no? ¡Madre mía! Pero, madre mía Chato Lo que haces aquí The Harder's Part A ver No sé No sé qué era eso No sé ni lo que he hecho He tocado a lo loco A ver A ver, aquí Cuidado Que hay un poco de así Madre mía, tío Pero esto Dios Madre mía O sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Por favor Dios, Dios 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es este liazo? Este liazo total de nivel A ver Aquí tengo que subir Perfecto A ver ¿Qué metes tú por aquí? A ver, que me estoy volviendo loco, eh Que me estoy volviendo loco, chicos A ver Le damos aquí ¿Qué pasa? A ver Dios mío Esto Es por favor ¿Esto qué es? ¿Cómo? Es que nunca me lo pasaré en mi vida esto, eh A ver, aquí me pone un de esto Lo bajamos Perfecto Estos son Estos son bloques que te puedes aguantar ¿No? Ponemos diamantes Para que no me líe Como que si no La hemos liado Y no quiero morir Por favor ¿Por qué leches? Estoy ahí abajo ¿Me puedes decir por los comentarios Que acaba de pasar, por favor? Ah, vale Que si suelto Vale, vale Vale, ya lo entiendo Ya lo entiendo Vale, vale Si suelto No sé qué he hecho ahí Que me acabo de pasar Esto de golpe Pero bueno Nosotros lo vamos a hacer Como personas normales Sin trampa Ni nada Porque GG GG Boys Original Be Esto Remake Have a good day Chicos O sea Esto Es impresionante Vale Te voy a dar un Lo que sé Te voy a dar un Insane Por ahí A ver Ricardo Vamos a probar A ver La peor El peor Es que Los intentos estos Son muy difíciles Vale Es que No sé No sé Es que No sé Hacerlos Es como Muy Así Encomplicadillo ¿No? Que no sé Hacerlo Pero como ya lo habéis visto En Ya Digamos Práctica Pues Ya no haría falta Hacerlo normal Pero estaría muy bien No sé qué pasa ahí Que no me deja Pero bueno chicos Este video dura 11 minutos Madre mía 11 minutos Lleva haciendo Un maldito nivel Pues bueno Estoy en Recientes Como veis Pero bueno Espero que os haya gustado Este video Dar a like Suscríbete Para más Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Primero vamos a ver El de este Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!